Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este segundo live de Expedición Tribugá, en el que hablaremos de los océanos y los tiburones, y que tenemos un invitado muy especial, el doctor Diego Cardeñosa, ya se nos une acá a este live. Mi nombre es Francisco Acosta, soy miembro del equipo de Expedición Tribugá, hago parte también de Colombia Underwater Expeditions, que también hace parte de Expedición Tribugá, y para empezar quisiera contarles que ya estamos finalizando la postproducción del documental, y que ya pronto estaremos haciendo el lanzamiento del documental para que estén pendientes. Bueno, les presento a Diego, que ya nos acompaña aquí. Diego es biólogo marino, lleva trabajando más de 15 años en la investigación y conservación de tiburones alrededor del mundo. Ha trabajado en desarrollo de nuevas herramientas que permiten la identificación de especies de tiburones en el mercado negro del sudeste asiático, con el fin de establecer políticas públicas y fortalecer la toma de decisiones internacionales en cuanto a la protección de estas especies. También es fundador y director de la Fundación Colombia Azul, con la cual ha trabajado en proyectos con comunidades pesqueras en Aguajira, San Andrés, Providencia, La Guyana, y ahora está empezando a trabajar en la zona de Tribugá, empezando unos estudios que, bueno, ya nos contará más adelante qué tal, Diego. ¿Cómo va todo, hermano? ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Todo bien. Todo bien. Pues bueno, para empezar un poco con el tema, sabemos que usted es un amante de los tiburones y del mar, y que lo ha estudiado durante años alrededor del mundo, y pues quisiéramos, para empezar, contarles un poco a las personas que nos acompañan, pues que nos cuente por qué los tiburones son tan importantes para la salud del mar, y cuáles son sus principales amenazas en el momento. Bueno, digamos que yo siempre he tenido un problema con ese argumento de, digamos que el rol ecológico de los tiburones, o de hecho de cualquier animal. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos ejemplos que existen, por ejemplo, yo creo que uno de los más publicitados ha sido el de los lobos en Yellowstone, que cuando los lobos volvieron, el parque, digamos, que volvió a tener muchos de esos servidos ecosistémicos que no tenía antes, y eso en tiburones la evidencia ha sido baja. Hay estudios que nos muestran que, por ejemplo, hay uno muy bueno que nos muestra que los tiburones tigres, solo la presencia de tiburones tigres en pastos marinos, crea, digamos que miedo en ciertas presas y en ciertas comunidades de herbívoros en la zona, como manatís y tortugas y ese tipo de cosas, y mantienen, digamos, las praderas en buen estado, solo la presencia del tiburón ahí. Y eso es, digamos, que un buen ejemplo de ese rol ecosistémico de los tiburones. Pero también hay papers que han sido muy famosos mostrando eso, pero después han sido refutados y mostrados que habían tenido errores. Entonces, ¿en qué quedamos? Digamos que en términos de conservación, ¿en qué quedamos? Si ya los tiburones no son tan importantes para el ecosistema, entonces ya no importan, entonces ya no deberíamos hacer una conservación. Entonces, es una línea muy delgada entre ese argumento de esa importancia de especies clave de predadores topes de los tiburones y no. Entonces, a mí, digamos que no me gusta ir ahí como darle prioridad de conservación a un animal si es, digamos, clave en el ecosistema o no. Todos los animales, toda la vida silvestre tiene un rol, juega un rol específico, y entre más biodiverso sea un ecosistema, más redundantes van a ser las especies, pero también más estables van a ser. Entonces, puede haber 10 especies que cumplen el mismo rol, usted va removiendo esas especies de a poquito que son redundantes, y ya cuando quedan una o dos, ya no va a ser tan estable. Entonces, independientemente de si el tiburón es o no es la especie clave que mantiene la salud de los ecosistemas, son especies muy vulnerables a la sobreexplotación pesquera, que es, digamos, que el principal, la primera amenaza que tiene sobre tu explotación pesquera así de simple. Después, destrucción del hábitat, viene como el segundo problema para los tiburones más grande, y ya después vienen problemas como polución y otro tipo de problemas. Pero, para ponérselo muy, muy simple, sobreexplotación pesquera es, de lejos, digamos que la amenaza más grande que tienen los tiburones hoy en día. Y si tenemos en cuenta que hay alrededor de 1.100 especies de tiburones y rayas, alrededor del 25% de esas especies están en peligro de extinción. Entonces, es uno de los grupos más amenazados del mar, sin lugar a dudas. Ok. ¿Y usted cómo ve? Usted ha trabajado alrededor del mundo, ahora está en Colombia, trabajando en sus investigaciones. ¿Qué nos puede decir del estado actual de los tiburones en Colombia? Bueno, pues, a ver, yo empecé a hacer las investigaciones en el sudeste asiático, específicamente en Hong Kong y en China, que son, digamos que los mercados de aletas de tiburones más grandes del mundo. Y antes de que empezáramos esta investigación, se tenía muy poca conocimiento de qué especies y en qué proporciones eran comercializadas a nivel mundial. O sea, qué especies eran las más comunes y cuáles no. Entonces, ya hemos analizado alrededor de 15.000 muestras de aletas en los mercados. A través de los años, empezamos en el 2014 y al día de hoy seguimos haciendo los muestreos en los mercados. Y ya tenemos una lista, digamos, bastante completa de qué especies existen en el tráfico y cuáles son las más comunes. Y entre las más comunes tenemos especies como el tiburón sedoso, los tiburones martillo, los tiburones zorros, son especies que son bastante comunes acá, bastantes comunes en Hong Kong y en China, pues. Y ahora lo que estamos haciendo es, ya teniendo esa idea de cómo funciona el tráfico internacional de aletas, estamos tratando de rastrear esas aletas con ADN y mirar de qué lugar del mundo viene. Esas, digamos, que han sido las últimas investigaciones que estamos llevando a cabo, ya salió una hace más de dos o tres semanas, salió un paper científico que muestra que alrededor del 60% de las aletas de tiburón martillo que están en Hong Kong vienen del Pacífico Oriental Tropical, es decir, de aguas de México a Ecuador, más o menos. Y eso claramente incluye al Pacífico Colombiano. Y estamos por publicar otro par donde muestra que el mismo patrón existe para tiburones sedoso y para tiburones zorro. Entonces, sin lugar a dudas, con este tipo de investigaciones que estamos haciendo y este rastreo de aletas con ADN a su lugar de origen, estamos dando cuenta que en este lugar del Pacífico es uno, digamos, de las zonas del mundo que provee la mayor cantidad de aletas, sobre todo estas especies amenazadas a los mercados de Hong Kong en China. Entonces, es bastante importante. Por ahí acabo de leer un comentario que decía que el mayor problema de los tiburones es que los capturan para las aletas y el consumo de aletas en China. Es verdad, digamos que esa fue la principal razón porque los tiburones fueron sobreexplotados o han sido sobreexplotados, sobre todo desde la década de los 70s y los 80s. Pero hoy en día ya el aleteo no es un problema tanto de conservación sino como de bienestar animal. Hoy en día la gran mayoría de tiburones que se capturan a nivel mundial llegan completos a los puertos. Pero esto no significa que la mortalidad de pesca sea menor. Entonces, no se puede seguir hablando que la peor amenaza para los tiburones es el aleteo porque no es cierto. Hay más tiburones capturados hoy en día sin ser aleteados que los que están siendo aleteados. Y debido a esas prohibiciones del aleteo se aumentó también el comercio de carne de tiburón internacional. Y poniendo en términos monetarios lo que se maneja de aletas de tiburón y carne de tiburón, el valor total del comercio de esas dos commodities en el mundo los valores son muy parecidos. Entonces, eso nos ha mostrado que en la última década un incremento exponencial del tráfico de carne de tiburón. Entonces, ya no podemos seguir hablando solo de aletas, del aleteo. El problema va mucho más allá, es mucho más grande y no nos podemos quedar como simplemente hablando de las aletas porque el problema, como digo, va mucho más allá. Ok. Bueno, yéndonos un poco más a la costa pacífica que nombra ahora. Ah, bueno, después me faltó responderle una parte que era cómo están los tiburones en Colombia. Sí. El problema de los tiburones en Colombia es que la gran mayoría de poblaciones que existen en Colombia son poblaciones compartidas con otros países. Entonces, no podemos simplemente hablar... Si solo las poblaciones que estuvieran en Colombia se quedaran en aguas colombianas, las poblaciones de Colombia deberían estar cercas a estables. Porque las pesquerías colombianas comparadas con otras pesquerías como la mexicana, la peruana, la ecuatoriana, son órdenes de magnitud más pequeñas. Entonces, digamos que podríamos tener poblaciones de tiburones estables, pero es que el tiburón martillo, el tiburón tigre, el tiburón sedoso, el tiburón zorro que está en Colombia, no se queda en Colombia. Él viaja por toda la región. Entonces, no podemos hablar cómo es la... Para la gran mayoría de las especies, cómo es el estado de la población en Colombia. Nos tocaba verlo un poquito más a escala regional. Y el Pacífico Oriental tropical no pinta muy bien, la verdad, para muchas de las especies que habitan en la región. Y supongo que habría que realizar bastantes estudios primero antes de ver un poco. Y a eso va un poco la siguiente pregunta, que es que, ¿quién nos hacía Tribugá? ¿Qué tanto se conoce sobre las poblaciones o los tiburones en la zona de Tribugá en el momento? Poco, poco. La verdad, digamos que la investigación científica en Colombia hacia los tiburones ha sido muy poca. Lo que conocemos en términos de diversidad de especies en la zona, no solo en Tribugá o en el Pacífico, sino también en el Caribe, es por lo que se ha hecho en trabajos de desembarco en pesquerías. Pero eso es muy difícil saber la abundancia real de tiburones basados en esos datos, porque son datos que se han tomado no constantes. Entonces, no se puede tener, digamos, que un registro. Y las pesquerías cambian. Muchas veces el señor que va y pesca, pesca con 100 anzuelos, pero después va y pesca con 500, después va y pesca con un arte diferente, puede ser con malla. Entonces, todas esas variables se tienen que tener en cuenta y no se han tenido en cuenta en realidad en Colombia. Entonces, lo que tenemos hasta ahora se sabe es por esos muestreos que se han hecho de desembarcos, pero necesitamos hacer estudios independientes de pesquerías estandarizados para poder saber exactamente el estado de las poblaciones, la abundancia y tener, digamos, que datos a través del tiempo que nos permitan saber si están estables o han caído y cuánto ha sido, si han caído el 90%, el 10%, el 20%. Esos datos hoy en día no existen. Ok, es que eso me lleva a preguntarme también otra cosa y es en este momento en que se está planeando en la construcción del puerto de Tribugá y están presentando un estudio de impacto ambiental y no hay información sobre los tiburones o diferentes especies. ¿Qué tan válidos pueden ser los datos que presenten ahora un informe de impacto ambiental si no se tiene la información? Sí, la verdad, en términos de tiburones, lo que muestran de impacto ambiental va a ser hacia el lado conservador, digamoslo así, porque no conocemos realmente las dinámicas de las poblaciones. Por ahí he estado viendo los comentarios y hablan de la Fundación Malpelo y otras personas que están haciendo investigaciones. Sí, se saben, por ejemplo, qué especies existen en el Santuario de Flora y Fauna en Malpelo, se sabe con telemetría y movimientos que los tiburones de martillo usan la zona de Malpelo y la zona del Golfo de Tribugá y otras zonas del Pacífico, pero eso no nos dice nada de qué tan estable es la población, cuántos son los números de tiburones que hay y si a través del tiempo han aumentado o las poblaciones están decayendo. Esos resultados no existen. Entonces, aunque sí hay información científica en ciertos aspectos de la biología y la conservación de unas especies de tiburones, no contamos con las estadísticas pesqueras para ser un... para al menos tener una línea base de saber qué tenemos y poderlas monitorear y saber si tenemos más o menos a través del tiempo. Eso no existe. Y con los datos que se tiene de telemetría y de movimientos tampoco lo vamos a lograr. Entonces, el tipo... El tipo de investigación tiene que ser... Se tiene que seguir haciendo la parte de movimientos, es muy importante, pero nos falta mucho más allá de las dinámicas poblacionales y las cosas que digamos que se necesitan para ese tipo de manejo pesquero, manejo de áreas marinas protegidas, eso todavía nos falta bastante. Sí, digamos que se conoce que la zona de Tribugá es una zona importante para zonas de cría de tiburón martillo y esta digamos que es uno de los impactos más importantes que puede tener el puerto porque es una especie que estaba como amenazada según la IUCN en los últimos años, pero en el último año fue subida a una categoría de críticamente amenazada. Esto significa que las poblaciones a nivel mundial han caído más de 80% y en las investigaciones que estamos haciendo en Hong Kong y en China nos damos cuenta que esa especie de tiburón martillo es la tercera más importante en tráfico total y siendo críticamente amenazada es increíble que todavía existan y el año pasado, no, hace dos años empezamos un otro proyecto en Hong Kong donde comenzamos a hacer monitoreo de las aletas pequeñas de tiburón. O sea, normalmente estos muestreos y estas cosas a través de las últimas dos décadas se han hecho en las aletas más grandes, pero cuando viví en Hong Kong y trabajé con las autoridades de inspecciones en Hong Kong para detectar tráfico ilegal de aletas, me di cuenta que muchos de los containers venían con aletas chiquiticas, cuatro centímetros en la base, muy, muy chiquitas y me fui a buscarlas a los mercados cuando ya eran procesadas a ver si estaban y ahí me las encontré y comencé a hacerles identificación con ADN, ya llevamos identificadas cerca de mil y la segunda especie más común es otra vez esta especie de tiburón martillo. Eso significa que le estamos dando cuando están chiquitos en las zonas de cría como tribugado y les estamos dando cuando son grandes como en el santuario de fauna en flora, mal pelo o en otros sitios digamos que del mundo. Entonces cuando usted coge a una especie tan amenazada como el tiburón martillo y le da por ambos lados digamos que el futuro no pinta muy bien y se cree por este tipo de investigaciones que se han hecho con movimientos que el Pacífico colombiano es una de las principales zonas de cría para estos animales. Si acabamos con los manglares y con la digamos que con la estabilidad y la salud del ecosistema en nuestro mar Pacífico estaríamos acabando con una de las zonas de cría más importantes en la región y si no sí digamos que en todo el Pacífico. Bueno ahí en cuanto un poco que hablaba de los impactos digamos con la construcción de este puerto usted que ha trabajado tanto el tráfico de especies ¿qué podría significar la construcción de un puerto en Tribugá para el tráfico de especies hacia China? Sobre todo es un puerto que pues va a estar financiado un poco por el gobierno chino también y ¿cómo podría eso afectar al tráfico de especies no solo de tiburones sino de la región? Sí es digamos que para mí es el el susto más grande que me da lo del puerto digamos que en estadísticas mundiales se estima que alrededor de millones de animales son de cientos de especies son traficados cada día a nivel mundial hablando de millones de animales y digamos que abrirle la puerta al sitio más biodiverso del mundo con un puerto de de estas magnitudes sería abrirle la puerta a los traficantes de vida salvaje a una mina de oro digámoslo así porque el tráfico de vida salvaje ilegal es la quinta actividad lucrativa ilegal más importante del mundo entonces no estamos hablando de un par de miquitos o un par de iguanitas que se trafican aquí y allá estamos hablando de de miles y miles de millones de dólares que se mueven a través de este tráfico ilegal de vida salvaje y simplemente abrir la puerta al chocó para este tipo de tráfico sería eh sería devastador y pensando en esto el otro día hay un argumento que no hemos tocado o no he oído que hayamos tocado en en discusiones pasadas pues del puerto de tribugada y es la razón por la que estamos en este momento encerrados en nuestras casas es por el tráfico de vida salvaje se estima que alrededor de el 60% de las enfermedades que afligen al ser humano vienen directamente relacionadas con zonas de zonas biodiversas y con contacto con animales salvajes todas las enfermedades emergentes en los últimos 30-40 años vienen de la devastación de hábitats naturales y del comercio de vida salvaje y se ha tenido hay estudios por ejemplo que muestran que en el Amazonas la una deforestación un aumento de la deforestación del 4% ha aumentado la incidencia o los casos de malaria en un 50% entonces es decir la deforestación que se podría generar en una región tan biodiversa como el el Chocó con la carretera con lo que hablaba la la panelista pasada en el live que hay que hacer carretera que hay que hacer vía férrea y toda la deforestación que se va a generar abre la puerta a más pandemias como la que estamos viviendo en este momento y eso creo que ha sido un ha sido un argumento que no hemos tocado antes y digamos que con este tipo de puertos y desarrollo y de degradación que se generaría en la zona más diversa del mundo es abrir una caja de Pandora que ya en este momento estamos viendo los efectos que causa no solo a nivel de biodiversidad a nivel económico sino también es un problema de seguridad nacional entonces nada pues es que si no estuviéramos en Colombia yo diría que cualquier proyecto de este tipo es impensable me parece impensable que un país piense que destruir la zona más biodiversa del mundo sea una buena idea pero desafortunadamente eso ocurre entonces yo quiero aprovechar como esta oportunidad yo no sé si hay gente de la ANLA o gente de la Procuraduría o la Contraloría que estén viendo esto pero la ANLA le debe al país eso le debe al país parar este puerto parar esta construcción y esta devastación porque muchas veces vemos los proyectos como si solos y nos ensimismamos como en las necesidades individuales y nos vemos un poco más allá de lo que puede causar nuestros actos a largo plazo y en este momento lo estamos viviendo con el coronavirus entonces es un llamado de urgencia porque aunque no lo hemos hablado mucho ya en este momento estamos viendo lo que puede causar ese tipo de devastación de la naturaleza del tráfico de vida salvaje y a abrir el choco a este tipo de cosas es pues es abrir una caja Pandora que no creo que queramos abrir bueno un poco volviendo a su investigación el año pasado desde su fundación realizó una campaña para recolectar fondos y dar inicio a una investigación en el Golfo de Tribugá pues quisiera que nos contara un poco de eso en qué va cuáles son los objetivos o cómo cómo va la investigación hicimos una campaña pero desafortunadamente la cantidad de fondos que reclutamos no fue suficiente y hacer investigación en sitios tan remotos como el Chocón no es fácil y no es barato o sea ir al Chocón no es una cosa digamos menor requiere requiere bastantes recursos entonces hicimos una primera aproximación con lo que logramos recaudar estuvimos en todos los corregimientos del Golfo de Tribugá hicimos unas entrevistas con los pescadores que fue bastante importante alrededor del 87 casi el 90% de todos los pescadores que entrevistamos nos mostraron su desacuerdo con el proyecto del Golfo de Tribugá ellos tienen principalmente preocupaciones en su en su forma de vida su trabajo y su cultura ellos ven y la violencia que puede esto generar digamos que lo que puede traer el puerto a su a sus corregimientos y esa y esa violencia que se ve en otros puertos como Buenaventura y en términos también de pesquerías que eso los pondría a competir con pesquerías de gran escala que no que no tienen la verdad como competir y ellos dicen que con lo del puerto se les iría el pescado y entonces de qué van a vivir y la gran mayoría de ellos no quieren trabajar en el puerto como como pues pretenden mostrarlo los que quieren crear el puerto entonces entonces logramos digamos que mostrar un poquito eso en como el desacuerdo en el que están en las comunidades y claramente ellos siendo los dueños del territorio hay que tener en cuenta lo que ellos lo que ellos dicen y también nos hablar un poquito como de las las temporadas de tiburones y las diferentes especies que existen y digamos que una de las más comunes que eran era el tiburón ballena y el tiburón tigre el tiburón toro fueron una de las más comunes el tiburón martillo y nos mostraba en abril y mayo como una de las momentos del año de mayor abundancia de tiburones y esto lo digamos que se correlaciona con esa gran abundancia de sardinas que existe en en la en la costa pacífica en esa época del año para iba un poco la siguiente pregunta y es que esas comunidades que viven de la de la pesca diaria a veces también de de tiburón que alternativas tienen en en esto como como se vería afectada el diario vivir de esta gente con con ese nuevo modelo de desarrollo que se impondría ya no digamos que ese modelo de desarrollo dañaría y ellos lo saben muy bien ellos llevan pescando mucho tiempo en la zona y ellos saben que que esa abundancia de peces con la polución que trae un puerto y con la destrucción del hábitat destrucción de manglares digamos que esa conexión entre los manglares y los peces que ellos capturan la tienen clarísima no hay que ir a señales de ecología no hay que ir a señales de nada ellos saben exactamente cuál es la importancia de esa zona donde se quiere hacer el puerto para su pesquería lo tienen clarísimo y eh nah ellos saben que no pueden competir y digamos que si se tiene ese argumento de que quieren que se van a aumentar las pesquerías a gran escala de hacer pesquería industrial hay un paper de daniel polly en el 2000 espera a ver si tengo el año exactamente en el 2008 que mostraba la diferencia entre pesquerías industriales de gran escala y pesquerías pequeñas el que le diga a alguien que las pesquerías son un negocio rentable es un mentiroso porque la gran mayoría de pesquerías en el mundo ahora son subsidiadas y porque son subsidiadas porque la cantidad de peces que sacan del mar y que se comercializa es menor al costo operacional de la pesquería entonces si no son subsidiadas las pesquerías no existirían pero si no existen tampoco existiría digamos que esa fuente de proteína y de fuente alimenticia entonces las pesquerías alrededor del mundo son subsidiadas en su gran mayoría las pesquerías industriales a nivel mundial se subsidian alrededor de 25 o 27 billones de dólares anuales mientras las pesquerías pequeñas que son subsidiadas son 5 o 7 billones de dólares pero ahora miremoslo en términos como de empleo para los pescadores las pesquerías globales industriales dan empleo alrededor de medio millón de personas mientras las pesquerías de pequeña escala le dan empleo y sustento a más de 12 millones de personas es decir más subsidio por menos cantidad de empleo comparado con las pesquerías pequeñas también si lo vemos por ejemplo en términos de la captura de las grandes y las pequeñas es muy parecida es decir las pesquerías pequeñas son más eficientes que las pesquerías industriales también si se tiene en cuenta la cantidad de combustible que se usa en pesquerías industriales y no industriales y la cantidad de pesca que se genera alrededor de las pesquerías industriales en el mundo usan alrededor de 37 millones de toneladas de combustible mientras que las pequeñas son 5 millones de toneladas de combustible por cada tonelada de combustible que se consume una pesquería industrial captura alrededor de 1 o 2 toneladas de peces mientras por cada tonelada de combustible consumido una pesquería las pesquerías pequeñas producen 4 a 8 toneladas son mucho más eficientes y también en términos de descarte de la pesquería que se descarta o sea si usted va por atunes o usted va por langostinos o algo así en pesca industrial usted captura lo que necesita y el resto lo devuelve al mar las pesquerías industriales devuelven al mar en términos de animales muertos alrededor de 8 a 20 millones de toneladas anuales de proteína y de peces que no se utilizan de ninguna forma mientras que las pesquerías de pequeña escala casi que es muy poco lo que se descarta entonces cualquier argumento que lleve a decir que vamos a aumentar las pesquerías en Colombia hacer pesquería industrial no es un argumento positivo es un argumento completamente idiota digámoslo así porque lo único que va a hacer es generar más sobrepesca más descarte de recursos pesqueros sobre explotación a través del subsidio de pesquerías vamos a perder un montón de dinero simplemente no es un argumento que sea rentable y los pescadores de Tribugá y del Chocó saben que la forma para hacer sus pesquerías y su forma de vida sostenible a través del tiempo es hacer lo que están haciendo no cambiar digamos que el uso del recurso a una manera industrial de acuerdo estoy viendo acá en los comentarios que estaban mencionando un poco del del pez sierra y me acordé que cuando estuvimos allá en Tribugá era un poco nos contaba usted del peligro en el que está esta especie y y de cómo pues es probable por lo que veo en los comentarios que mucha gente está diciendo que hasta hay nombres en vera para el pez sierra es probable que que este sea un un pues que exista el pez sierra en Tribugá eso que que podría significar para la conservación internacional creo que el último a ver el el pez sierra en realidad es una raya aunque se parece más a un tiburón pero digamos que taxonómica biológicamente es una raya es el grupo como pez sierra como tal es el grupo de animales más críticamente amenazado en el mundo con extinciones locales y regionales en todas partes y en el el pacífico se le dice huacapá el último el último registro oficial que se tiene de huacapá o de pez sierra en en el pacífico fue en Vaya Solano y creo que el último fue en el 2007 si no estoy mal pero a través de las de las entrevistas y las conversaciones que tuvimos con los con los pescadores en la zona hace dos o tres años unos niños capturaron uno pequeño muy cerca al atribugá como tal fue en Jurubirá y digamos que lo que le digo lo que le decía ahorita se ha hecho tan poca investigación en la zona que es posible que esos manglares y toda la zona de digamos que el pacífico norte de Colombia sea una zona crítica muy importante para los últimos o probablemente es la última población de pez sierra y de huacapá que existe en la región entonces nada hay que ir buscarlos y encontrarlos saber dónde viven cuáles son las zonas de mayor abundancia y las zonas de mayor uso para para protegerla y yo le podría apostar que en la zona de tribugá y esos manglares es un hábitat crítico para ellos bueno bien un poco todos estos estudios de los que hablamos que digamos que hay existen pero que hay muy poca investigación ahí Felipe está diciendo que pescaron un jurubilá el año pasado puede ser que que me contaron ellos pero eso es eso es un digamos que un resultado global que si se muestra y se y se documenta la presencia de este animal en esa zona pondríamos los ojos de la conservación global marina en tribugá porque no hay muchos sitios en el mundo donde se pueda seguir encontrando ese animal si y ahí a lo que iba con la pregunta también es usted que ha trabajado como en la creación o en la investigación para la creación de políticas públicas como se puede usar la ciencia para la toma de decisiones nacionales o globales que impacten en el futuro digamos de estas especies pues digamos que que sin ciencia y sin conocimiento y sin datos no se puede informar a nadie ni a nosotros ni al público general ni a las políticas ni a nadie entonces la ciencia cumple un papel de los digamos que los más importantes en la sociedad es la única forma de poder informar ese tipo de cosas hay que crear ciencia no nos quedemos en no nos quedemos en que se está haciendo poquito la verdad la verdad nos falta mucho nos falta muchísima investigación en no solo en el Pacífico sino en el Atlántico y en toda la región sobre nuestros nuestros tiburones y nuestras nuestros recursos naturales y lo lo miedoso acá es que cuando cuando viene un proyecto como esto si se pasa y se genera vamos a perder la oportunidad de tener una línea base de cómo era el ecosistema antes del impacto si no tenemos un antes no podemos saber qué fue lo que pasó después cuál fue el impacto y cómo mitigarlo a futuro pero además cuando uno habla como es que no estamos hablando de cualquier lugar del mundo estamos hablando del sitio más biodiverso del mundo no hay una forma de mitigar esos impactos no hay una forma de crear un chocó en otro lugar del mundo no hay una forma de volver todas esas especies endémicas a ningún lugar del mundo entonces no es un sitio donde simplemente se pueda hacer una reparación económica para mejorar digamos que los manglares en otro lugar del mundo porque el daño que se va a hacer simplemente no se puede recuperar hay un paper de Hutchinson en el 2013 que muestra la biomasa de los manglares en el mundo acá yo tengo el mapa a ver si se lo puedo mostrar es el mapa global entre más rojo significa que hay más mayomasa en los manglares en las diferentes zonas si vemos la zona del sureste asiático todo lo que son Filipinas e Indonesia y Papua New Guinea y este tipo de cosas ahí se genera la mayor cantidad de biomasa de manglares pero el único sitio donde existe esta biomasa por fuera de esta zona en el mundo es el Chocó y precisamente estos son los manglares que queremos destruir con este y otros puertos que se quieren hacer en la zona entonces pues esto nos muestra la importancia de estos manglares no solo para Colombia sino para la región no existen unos manglares parecidos por fuera de Colombia ni en Centroamérica ni en Sudamérica ni en África ni en el Océano Índico sino hasta donde usted llegue a Filipinas y a Indonesia y ese tipo de cosas entonces no estamos lo que le estaba diciendo no estamos hablando de un sitio menor no estamos hablando de un impacto pequeño estamos hablando probablemente en términos de diversidad del sitio más importante del mundo entonces ahí es donde el mensaje hacia la ala era no no o sea sería una sería una una marca negra que nunca se va a poder recuperar y y digamos que es una forma de de devolverle como la la esperanza a los colombianos sobre sus instituciones la ala está ahí la ala se creó para parar este tipo de proyectos para parar la destrucción en este tipo de lugares y nada pues los ojos del país están sobre ellos sobre la procuraduría sobre la ala sobre la contraloría porque simplemente esto no puede ocurrir o sea no no me cabe en la cabeza un escenario donde se genere una destrucción del sitio más biodiverso del mundo en especial en este momento donde no quedan sitios iguales en ningún lugar entonces nada nos toca abrirnos a todos hacer fuerza y y no quitarle los ojos de encima este problema porque el momento en que le quitemos los ojos nos puede meter un golpe sí con ese este mapa que nos acaba de mostrar y esa explicación pues deja muy claro la importancia que tiene a nivel no solo nacional sino mundial creo que es responsabilidad también nuestra como colombianos de conservar y tratar de cuidar eso creo que se nos nos quedan creo que 10 minutos más o menos no sé si quiera agregar algo más a lo que se ha dicho hacer un llamado o o lo que quiera agregar para no yo creo que todo está dicho a los colombianos que nos o a las personas que nos estén que nos estén oyendo y no hayan ido al Chocoba aprovechen vayan es un sitio impresionante la calidad de la gente que hay es increíble y digamos que el ecoturismo responsable y sostenible es una de las formas de llevar bienestar a esas comunidades ellas están siempre abiertas a recibirnos a todos nos reciben de la mejor forma y el Chocó es nuestro es para disfrutarlo perdón mi perro no es ladrando es para disfrutarlo es para todos y y nada hacer oír nuestras voces para que esto no ocurra esto no puede ocurrir no no hay ningún escenario en que nos puedan presentar donde un proyecto de esas magnitudes ocurra en un lugar así entonces nada que nos quede como la como la la idea de ojalá ir a la zona apoyar a los a las personas que están haciendo turismo allá apoyar a las comunidades locales también y alzar nuestra voz de de rechazo sobre este tipo de cosas no esto no puede pasar bueno no Diego pues muchas gracias la verdad un placer tenerlo por acá en este espacio que empezamos hace unos días y seguiremos haciendo a través de Expedición Tribugá y y pues no muchísimas gracias por por todo el conocimiento por su trabajo y y seguimos acá en la lucha para proteger se me olvidó una cosa que estuve hablando el otro día con la Dijín que digamos que son las personas con el laboratorio forense de la Dijín y eso también nos muestra como conectando un poquito con el ahí pasado que nos decía que Colombia es el país con más puertos y que todavía nos faltan 17 puertos que se quieren controlar yo le preguntaba a las personas de la Dijín que cómo controlaban el tráfico ilegal de aletas de tiburón y la respuesta fue que no había un control que por por Buenaventura y por muchas zonas podrían estar saliendo unas cantidades grandísimas de tráfico ilegal no solo de tiburones sino de vida salvaje si no podemos controlar los puertos que tenemos hoy en día cómo vamos a controlar 17 más entonces es un llamado como a a la sensatez y a o sea no no podemos seguir con este tipo de proyectos insensatos y digamos que ya fuera como de del contexto global en el que estamos viviendo de acuerdo de acuerdo pues hermano otra vez muchas gracias muchas gracias a todos los que se conectaron y nada esperamos mover fibras para que sigamos en la lucha abrazo grande a todos y y buenas tardes que tengan un final de tarde muy agradable listo hablamos pachito cuídese adiós Gracias.